Generación 80 Buenas noches, público de Venezuela Sean bienvenidos a una nueva experiencia A partir de este momento, quedarán atrapados bajo el poder en mezclas Décadas de los 80 La gente lo conoce y sabe de su vasta experiencia Fue un proyecto que nació con la intención de crear un estilo único y original Gustavo Para divertir, compartir y rumbear en grande Nunca con la intención de imitar a otros El DJ con personalidad Por eso, te invitamos a que te deleites con las mejores mezclas Una insuperable música Único y especial en su género El DJ Que se ha sabido ganar el aplauso de cada uno de ustedes En vivo A nivel nacional 1, 2, 3, 4 107 La Mega Estación El Circuito Unión Radio Audio Concept Audio Concept Car La presión en sonido Sound Car Audio Son Comercial Failand De Andrés Antaki ¿Y quién les habla? El 8456 WPM Valdemaro Martínez Presentamos De forma exclusiva De forma exclusiva Insuperable En su estilo DJ Gustavo Production DJ Gustavo The DJ Creation Made in Venezuela A Whack-a-Ball Boy A Whack-a-Ball Boy On the beat A Whack-a-Ball Boy Going down the street I'm not a freak I'm not a tie I'm not a girl Cause I'm a bi Freak-freak-freak On the beat Move-move To the groove I get up now I get up now A Whack-a-Ball Boy I hate the town 1, 2, 3, 4 Estás disfrutando solo mezclas al estilo de DJ Gustavo Production Celebrate 7 weeks Michael G and Swain We took the holiday With all our friends It wasn't time To elect a letter Where was behind Exactly 7 weeks But something clouds my mind And what's the sign of the time We never forget One morning off Terrence kick us out of a bed We told them Let the stupid Don't play the fool But the answer was short You got to go to school G's running up and down And everybody know Rapping, rocking, popping In a street kid show Michael G rocked the house And you know what I'm saying Now when he's on a mic There will be no delay And so you better run To see him in your neighborhood Here's rapping Rocking all the way to Hollywood Hey check it out These are the words we say Yo scream with us We need a holiday We're gonna ring a rang-a-dong For the holiday Put your arms in the air Let me hear you sing We're gonna ring rang-a-dong For a holiday Put your arms in the air Let me hear you sing We're gonna ring rang-a-dong For a holiday Mike and G and Swain We're here to stay We're gonna ring rang-a-dong For a holiday Hey check out the new style We just played We are back together Mike and G and Swain With another smash Can you understand? Big DJ makes Always on our side We're like a big family We're bad to fight Let's show the world what we can do And rap and rock and dance I've got it too Best for free tea There's no escape Back to Mike and G It's your turn to rap Well the time is right Celebrate and sing Can you feel it? There's a sensation Gonna do the thing With the boys you already know And we're in the show Like a tea and swear And we're ready to go Here's your fingers on the side We're introduced to you The man who can count And then rap it too Said if you're ready to go for it You can scream with me No me It is a man who's with family Celebrate Goodbye Come On We go into London And New York City And we take a little piece of Amsterdam Right Celebrate Goodbye Come On We go into London And New York City And we take a little piece of Amsterdam Right ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Quisiera quitar de la montaña más alta Decirle al mundo que encontré el amor y lo que es para mí Pero a mi alrededor solo hay violencia y leyes que me traban Tal vez un día comprenderán El amor no es solo un hombre y una mujer El amor es extraño y descontrolado Le pasa a cualquiera El amor es extraño y descontrolado 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 Decirle al mundo que encontré el amor y lo que es para mí El amor es extraño y descontrolado El amor es extraño y descontrolado El amor es extraño y descontrolado ¡Exacto! ¡Exacto! ¡1, 2, 3, 4! El amor es extraño y descontrolado 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 ¡Suscríbete! 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 D.J. Gustavo 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 D.J. Gustavo